En la noticia de hoy hablarán de un hombre que está muriendo Hay de un hombre que no encuentra consuelo Y ese hombre soy yo Y tú eres la única que puede salvarme Hay la única que puede ayudarme Por favor apiádate de mí Sentimiento En la noticia de hoy hablarán de un hombre que está muriendo Hay de un hombre que no encuentra consuelo Y ese hombre soy yo Y tú eres la única que puede salvarme Hay la única que puede ayudarme Por favor apiádate de mí Es que extraño tus besos, tus ojos, tu pelo y tu boca Extraño todo de ti Vuelve que sin ti no quiero una vida Y no quiero continuar Y si a mi lado tú no estás Vuelve que sin ti no quiero una vida Siento que me falta el aire Y no puedo respirar Vuelve que sin ti no quiero una vida Que no quiero continuar Y si a mi lado tú no estás Hablé con mi doctor Y me dijo que no puede ayudarme Que lo que tengo es algo muy grave Necesito de ti Es que tú eres la única que puede salvarme Hay la única que puede ayudarme Por favor apiádate de mí Es que extraño tus besos, tus ojos, tu pelo y tu boca Hasta la forma en que tú te incomodas Extraño todo de ti Es que extraño todo de ti Vuelve que sin ti no quiero una vida Que no quiero continuar Y si a mi lado tú no estás Vuelve que sin ti no quiero una vida Siento que me falta el aire Y no puedo respirar Vuelve que sin ti no quiero una vida Que no quiero continuar Si a mi lado tú no estás Si alguien la ve Díganle que vuelva Que la necesito Que muero por ella Si alguien la ve Díganle que vuelva Que la necesito Que muero por ella Vuelve que sin ti no quiero una vida Que no quiero continuar Si a mi lado tú no estás Vuelve que sin ti no quiero una vida Siento que me falta el aire Y no puedo respirar Vuelve que sin ti no quiero una vida Que no quiero continuar Si a mi lado tú no estás New world New world The element 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 Lo que no estás Lo que tú no estás ¿Vuelve que sin ti no quiero una vida? ¿Qué y si a mi lado tú no estás